Música Residentes de la zona norte de la ciudad, específicamente transeúntes de la avenida Las Delicias, expresaron distintas opiniones en relación a la próxima implementación del sistema biométrico en el país. Algunos aseguran que la medida que entrará en vigencia en el mes de noviembre, garantizará la distribución equitativa de los productos de primera necesidad y acabará con el bachaqueo, actividad adoptada por comerciantes informales. Si es para controlar en sí las extracciones que hace la misma gente y algunos comerciantes, la gran mayoría de la gente de la frontera, ok. Tiene razón el gobierno porque a veces hay gente que compra cinco artículos, después vuelve de sala y mandan a las familias y vuelven y compran otra vez, pero no es bueno. Manifestaron que la puesta en marcha de este nuevo sistema debe venir acompañado de un censo y seguimiento exhaustivo a cada consumidor para de esta manera hacer cumplir la norma. Digo sí para evitar la especulación, la gente que se lleva muchos artículos cuando a veces ni necesitan, por lo que hay personas que están revendiendo todos los artículos de primera necesidad, los que están regulados y no porque pues mucha gente que son familias numerosas y eso se van a ver limitadas, ¿verdad? Ahora yo me imagino que antes de que hagan eso habrá un censo, que de cuántas personas consta una familia, ¿no? Pues yo creo que una familia de diez personas no tener el mismo acceso que va con una familia de tres, cuatro personas. Si es realmente para controlar eso, el contrabando y ese tipo de compra desesperada es muy bueno. Lo que no estoy de acuerdo es que nos coloquen de esa manera los productos, la secta básica. Me haría más producción para que haya suficiente para todos. El sistema biométrico que se instalará en los locales a partir del 30 de noviembre controlará las ventas de 23 productos prioritarios que incluyen harina, leche, papel higiénico, pollo, champú, carne, aceite, margarina y arroz, entre otros.